hola amores aquí estoy de nuevo bueno he tenido un ratito y he grabado antes un vídeo y ahora voy a grabar otro porque no sé si mañana podré entonces lo dejo ya grabadito y os lo pongo en cuanto internet quiera subirlos hoy toca productos terminados de alimentación ya sabéis que es mi opinión mi opinión personal por supuesto de productos que no había probado nunca o sea no de los productos habituales bueno alguno hay que a lo mejor he querido destacar pero productos que normalmente no he probado o porque son productos que yo he comprado de novedad o porque son productos que he comprado para mi testa bolsín o porque son productos que me habían entrado en la testa voz antes productos que yo no había usado que me han regalado algo por el estilo por lo tanto productos de alimentación terminados que yo no había consumido nunca comencemos sangría sangría que la compré yo para la testa bolsín del mes de agosto y esta es de supermercados libre la compré principalmente por la botella porque la botellita me gustó mucho que es de estas tipo gaseosa como veis no tiene el tapón porque no viene perforado el cristal eso para empezar trae un agujerito en un lado y en el otro no trae agujerito debe ser un defecto con lo cual ni tan siquiera se cierra y en cuanto la tocas se cae nos ha gustado no está súper mala o sea fuerte parece vino peleón o sea no nos ha gustado a ninguno o sea ninguno ni a mi marido ni a mis hijos ni a mi yerno no nos ha gustado a nadie no lo compraríamos jamás aparte todo súper cara malísima es como vino peleón o sea nuestra opinión nuestra opinión personal habrá gente a la que le encante pero no no yo jamás o sea ni tan siquiera que la compré por la botella ni tan siquiera la botella es buena la botella es malísima por lo tanto para reciclado otra más la misma pero esta era de sangría espumosa blanca lo mismo la compré por la botellita la compré por el cierre pero mirar no hay quien lo cierre está durísimo o sea es la botella es malísima de calidad súper mala no la hemos podido cerrar o sea esto ha sido consumirlo tenerlo que dejar abierto porque es imposible no hay quien la cierre de lo fuerte que está es mala lo siguiente o sea mala mala malísima repito es de color clarito es clara la otra es oscura esta es clara no sé si la veis ahí mira tiene una mosca dentro ahogada bueno pues es malísima malísima súper fuerte me sabe a vino no me sabe a sangría jamás la volveré a comprar aparte también súper cara yo no os la recomiendo ni una ni otra son malísimas muy fuertes y no nos han gustado o sea ni tan siquiera rebajándolas con gaseosa estaban buenas o sea a nosotros desde luego nada mi familia a nadie más también es de lide y la compré en la testa bolsín este gazpacho de mango que me lo trajo de regalo el otro día mi amiga noelia me trajo tres botellas una de fresón una de mango y otra de cerezas me parece de gazpacho que creo creo que son de aldi me parece que me dijo que eran de aldi y a mí me ha encantado este de mango me ha gustado muchísimo tiene un sabor completamente diferente evidentemente no sabe a gazpacho según esto está hecha con puré de mango, zumo de uva, aceite de oliva, virgen extra, pimiento, agua, sal y ajo según esto bueno a mí me ha gustado mucho fresquito, bien fresquito, me ha encantado voy a sacarle una foto y voy a preguntar a la dietista si lo puedo tomar en la dieta quizás no no lo sé no lo sé porque no todo son las calorías sino hay que ver también qué tipo de grasa saturada y qué tipo de azúcar y todo eso contiene entonces yo le saco una foto aquí y ella me dice si se puede tomar en la dieta o no pero vamos bueno a mí me ha encantado a mi hija no le ha hecho mucho tilín pero a mí me ha gustado mucho y mi marido pues creo que el pobre no ha podido ni probarlo bueno yo sí lo compraría más cositas la horchata fresca la horchata fresca de Mercadona está muy rica muy 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 rica de hecho uy un momento que oigo un perro llorar no vaya a ser que sea el mío un momento ya estoy aquí pues no, no era mi perro pero me ha asustado porque lloraba mucho digo joder a ver si se le ha pasado algo se ha quedado enganchado en algún sitio bueno ay un momento ya es que seguía oyéndolo y me he vuelto a asomar por si acaso bueno os decía la horchata ¿está buena? sí, sí está muy rica muy rica es la horchata que a mí más me ha parecido a la que se toma en Valencia a mí ¿qué tiene de malo? el precio tiene un precio espantoso y otra cosa que tiene de malo es que hay que consumirla en el mismo día o sea yo he notado en las dos botellitas que he comprado que si la consumes en el momento de abrirla fenomenal pero si la dejas guardada coge un poquito sabor como a humedad un poquito o sea si no te la tomas en dos días por ejemplo coge un saborcillo así como como humedad un poco no sé si habrá sido casualidad o son cosas mías pero yo como trae muy poca cantidad recomendaría que se tomara en un día si sois muchos de familia desde luego son tres vasos pues son 750 mililitros pero buena muy buena malo el precio que vale 1,90 o sea súper cara más cositas este refresco de piña y coco que compré el otro día con mi marido pone refresco sin gas cero sin azúcares añadidos compramos uno nada más viene en pack de dos y nos ha gustado nos ha gustado mucho está muy bueno fresquito muy rico por sacarle algún defecto pues que no sabe demasiado a piña a mí me gustaría que supiera un poco más a piña porque a mí como la piña me gusta mucho que tuviera un poquito más de sabor a piña porque tiene una mezcla que casi predomina más el coco pero me gustaría que supiera un poquito más a piña pero sí me ha gustado mucho y seguramente lo vuelva a comprar me imagino que aunque pone cero que luego es otra cosa trae aquí la tabla toda de los valores energéticos justo donde viene la etiqueta pegada y yo pues como viene en oscuro no la veo no lo veo más cositas bueno esto ya lo he usado varias veces pero quería hacer hincapié en ella gambas ultracongeladas de donadona de congelados donadona a mí particularmente me encantan a mí tienen un tamaño buenísimo o sea es una gamba gordita no vamos a ver sabéis que vienen crudas y al hacerlas siempre encogen pues entonces al encoger siguen siendo grandes porque hay algunas que se te quedan así minúsculas que ni se ven pero estas siguen teniendo un buen tamaño y eso es lo que me gusta las compraré sí sí por supuesto las compraré porque me han gustado mucho trae 375 gramos de peso escurrido y me ha gustado muchísimo es un producto que os digo me ha gustado porque cuando están congeladas están crudas tú las ves grandes pero cuando las haces siguen siendo de tamaño grande porque una vez no me acuerdo de qué marca fue no recuerdo cuando las hice se quedaron más pequeñitas que una uña o sea así diminutas bueno la que está llorando ahora sí es mi perra porque mi perra se ha asustado con los gritos del otro perro y ahora está llorando para que la metamos para dentro que está fuera en el jardín otra cosita terminada los fartons que compramos para la horchata pues están muy buenos a mí los fartons me gustan mucho es un dulce muy simple muy simple porque es un así un big pochito tipo suizo con un con un azucarillo en plan glacé por encima pero con la horchata están buenísimos entonces sí lo recomiendo pues sí siempre y cuando compréis la horchata cualquier horchata pero con horchata muy ricos más aquí estoy otra vez perdonadme amores una visita súper inesperada se me ha hecho tarde se me ha ido la luz pero bueno voy a terminar el vídeo bueno como os iba diciendo ya no sé ni el último producto que había dicho pero creo que lo había terminado de decir otro producto producto nuevo que para mí era la primera vez que he comprado son estos mini yogures bebibles de fresa los compré para Oliver y bueno Oliver se los bebe no es que se beba uno todos los días se bebe uno de vez en cuando y los demás se los beben mi hija y compañía pero bueno que están ricos que al niño le han gustado bastante y al resto la familia que los ha tomado también les ha gustado por lo tanto los compraré sí los compraré yo no puedo deciros si está bueno o no porque yo no los he probado pero me dicen que sí que están buenos otra cosita terminada la harina ya el preparado de harina ya para la panificadora de Lide esto es pan rústico de aquí salen dos panes se necesita medio kilo para cada pan y de aquí salen dos panes ¿está bueno? sí está buena yo creo que me gustaba más el otro envase que no sé ni tan siquiera si era la misma marca me gustaban un poquito más el otro envase pero bueno está bien no está mal salen buenos ¿lo compraré? sí lo volveré a comprar helado de Donadona de la marca La Ibense helado de vainilla macadamia con a ver quiero leerlo bien con aceite de oliva bueno a mí me ha gustado a mí me ha gustado no puedo decir que no me haya gustado es cremoso no es tan cremoso no es tan tan dulce como el resto de los helados es un poco menos dulce un poquito menos cremoso aquí pone que es bajo en sodio que es dieta mediterránea reducido en grasas saturadas cremosidad única pone y natural a mí me ha gustado no está mal pero por ejemplo a mi marido le ha encantado dice que está buenísimo a mí es que la vainilla y la nuez de macadamia no son mis favoritas pero vamos el helado está muy bueno ¿lo volveré a comprar? pues sí seguramente sí yo no soy mucho de helado de helado no es una cosa que a mí me me vuelva loca pero vamos que está rico no sabe a aceite y es un helado distinto ¿lo recomiendo? sí os lo recomiendo en general todo lo que he probado de esta marca de la Ivense me ha gustado bastante todo en general otro helado también de Donadona de los que trae Donadona este es de turrón helado de turrón premium de la marca Chupol está riquísimo 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 tiene unos trozos de almendra increíbles sabe a turrón está muy rico y también lo mismo todo lo que he probado de esta marca que trae Donadona también me ha gustado mucho entonces ¿le recomiendo? sí, las que estáis consumiendo Donadona os recomiendo lo malo que es de cortar o sea de barra y bueno se conservan un poco peor y tenéis que tener cuidado porque si no pues los aromas del congelador se le pueden pegar al helado pero vamos que está muy bueno muy rico otro preparado de estos de harina para la panificadora también del IDE este es con semillas de girasol también salen dos panes y este está buenísimo me gusta más que el otro este tiene las pipitas está súper rico este me gusta mucho lo volveré a comprar sin duda bueno este es un producto habitual en mi casa no es una novedad para mí porque todos los que he enseñado sí eran novedad para mí este es un habitual de mi casa pero quiero recomendaroslo son los nidos de espinacas de hacendado salen muy ricos muy ricos me gustan muchísimo yo los hago tenéis la receta en el canal con gambas y con palitos de cangrejo y mejillones y están súper buenos me gustan muchísimo entonces para mí es un producto recomendado de los que tiene Mercadona voy un poco más rápido ahora otro producto de congelados Donadona que he guardado para enseñaros los bococcinis de cecina son una especie de crocretitas pero en bocadito redondo de cecina pues nos han gustado bastante están bastante ricos y los volveré a comprar pues seguramente sí porque nos han gustado bastante aún así no es mi producto favorito hay otras cosas que me han gustado bastante más pero sí están buenas a ver estas galletas las compré para la testa bolsín del mes de agosto las compré en LIDE y pues son una imitación a Oreo pero para para mi modo de ver es una imitación un poco cutre no me han gustado mucho no estaban malas malas no pero no no me han gustado mucho creo que son mucho mejor la imitación que tiene Mercadona de este tipo de galleta es mucho mejor que esta que esta marca me gusta bastante más la imitación que tiene Mercadona a estas las volveré a comprar pues seguramente no de la misma de la misma marca el mismo tipo de galleta tipo Oreo pero bañadas en chocolate bueno pues estas a mi particularmente no me han gustado nada 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 o sea el sabor del chocolate que recubre la galleta para mi es malísimo no me ha gustado nada nada o sea cero esta si que no las volveré a comprar la otra quizás pudiera volver a comprarla pero esta desde luego no porque el sabor de lo que cubre de este chocolate me ha parecido espantoso cero para mi bueno esta pasta de Mercadona que también era la primera vez que la compraba italiana que se llama Tortole Tricolor eran como una especie de de espirales en tricolores me ha encantado para empezar es completamente diferente a la pasta que nosotros estamos aquí acostumbrados a tomar esto es como si fuera pasta cuando la cueces es como si fuera como si fuera más fresca es más gorda la otra es pasta finita se queda como más al dente esta es como más gorda me ha gustado mucho buenísima a mi particularmente yo no soy italiana no consumo pasta italiana o sea no lo normal lo que consumo es lo que viene aquí y esta he notado una diferencia bestial bestial Anun que tú eres italiana ¿la has probado? ¿qué te ha parecido? es muy distinta a la que venden en España completamente diferente dame tu opinión por favor bueno otra bueno esto lo han guardado ah no esto lo he guardado yo chope pavo finas lonchas yo normalmente cuando compro lo que compro es pechuga de pavo o algo así pero esta vez compré chope y está muy rico me ha gustado mucho ¿lo volveré a comprar? sí, sí lo volveré a comprar está muy bueno más cosas esto también es de la Testa Bolsin del mes de agosto lo compré en en Lide y era un agua un agua mineral natural con sabor a manzana este tenía sabor a manzana estaba muy rica muy rica sí nos ha gustado la volvería a comprar sí estaba buena esto es lo mismo el agua mineral natural pero con sabor a limón y esta nos ha gustado muchísimo muchísimo parecía limonada muy rica esta está suavecita una limonada así muy muy suave pero nos ha gustado mucho más que la de manzana la de manzana no está mal pero esta sí a mi marido estas cosas no le gustan y esta de limón le ha gustado mucho por lo tanto esta de limón sí que seguro la vuelvo a comprar la de manzana pudiera ser pero esta seguro que sí porque esta le ha gustado mucho esta la recomiendo un té un té que no sé cómo ha llegado a mi casa o sea no me imagino que sea de esos que tengo yo mil tés por ahí y ya ni me acuerdo pero el caso es que este día me hice este té y me ha gustado mucho estaba muy bueno es un English Breakfast y me ha gustado muchísimo esta marca es Rondefel no sé no sé ya os digo no tengo ni idea de cómo ha llegado a casa ni dónde la he comprado ni nada por el estilo pero estaba muy buena más cosas otros congelados de Dona Dona en este caso son alitas de pollo a la barbacoa ¿estaban buenas? sí no estaban malas estaban ricas estaban buenas ¿me han gustado? sí tampoco es mi producto favorito pero estaba buena yo las hice fritas las hice fritas y creo que se pueden hacer al horno una cosa que no me gusta de los envases y cuando hable con con Fran de Dona Dona se lo voy a decir es que no viene sugerencia de cómo hacerlo y por ejemplo yo no tengo por qué saber si la alita va frita o va en el horno no tengo por qué saberlo entonces debería de tener en todas en todas sugerencia fritas o sugerencia en el horno o tal modo de hacerse porque el otro día también no sé qué fue un arroz me parece que hicimos y no ponía cómo había que hacerlo si había que echarle aceite si no había que echarle aceite no ponía nada entonces eso hay que debería de solucionarlo en los envases ¿están buenas? ¿la repetiría? pues no voy a decir que no porque no están malas pero sinceramente no sé si la repetiría otro congelado más de Dona Dona en este caso han sido las tulipas de pollo que esto es pues como si le bajáramos al huesecito toda la carne para abajo y se queda toda como recogidita en una bolita ¿estaban buenas? pues sí estaban buenas me han gustado ni fu ni fa ni blanco ni negro producto para mí básico digamos así le voy a dar un 6 raspadito me gustaron más las alitas las alitas me han gustado más este raspadito no no puedo decir que esté malo porque malo no está pero raspado este no creo que lo volviera a comprar otro producto más son estas salchichas frankfurt con queso de mercadona de hacendado están bastante ricas porque tienen mucho quesito y cuando las partes realmente se ven quesito deshacerse por dentro me han gustado mucho los volveré a comprar otro producto más terminado es este detox de verbena es de color verde y este tiene peramelón calé y apio no está malo está bueno bien fresco está bueno pero de los tres es el que menos me ha gustado de los tres pero está bien son productos que recomiende pues mira la gente que tiene problemas para comer frutas y verduras y son tres productos que yo recomiendo los tres pero vamos de los tres este es el que menos me ha gustado y ya por último y no menos importante este dulce que le regalaron a mi marido un compañero de él le dio uno para que lo probara que es de dulce sol se llama Innova y es alto contenido en fibra con clorella creo que se llama y son bocaditos de naranja con algas salvado de trigo soja avena y zumo de naranja a mi me ha gustado muchísimo a mi me ha parecido un bizcochito es un bizcochito está muy jugosito y es un bizcochito diferente sabe mucho a naranja a mi me ha gustado mucho a mi marido no le ha gustado dice que sabe a paja pero a mi si me ha gustado yo si lo compraría si lo volviera a ver si que lo compraría no es una cosa que comería todos los días no pero si está rico a mi me ha gustado algo distinto lo volvería a comprar yo si lo volvería a comprar pues bueno amores hasta aquí los productos terminados que no he consumido anteriormente que quería enseñaros y daros mi opinión sobre ellos perdonarme que ya se me ha ido la luz lo siento pero es que ha sido una visita inesperada que no contaba con ella y nada vamos a ver lo que tarda en subir el vídeo pues venga besitos chao